El fútbol mexicano ha sido por mucho tiempo el refugio de futbolistas que solamente han venido a pesar penurias, tristezas y sobre todo han hecho el ridículo al amparo de sus directivas y de los promotores. Si bien hay una extensa lista de jugadores que pasaron por la calle de la ignominia, hoy te traigo, en este top, la primera parte de los jugadores extranjeros que solo vinieron a robar a México. Espero estés listo para presenciar una lista peculiar llena de barbarie y mediocridad al fútbol. Por cierto, cuídate del famoso cáncer de ojos. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal. Activa la campana para que recibas las notificaciones de todo nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Si te gusta la cocina gourmet, la bebida tradicional mexicana, cerveza artesanal y los viajes, visita el canal Explorador Gastronómico, donde encontrarás un diferente estilo culinario. En la descripción te dejo el link. Jean-Claude Pagal Jean-Claude Pagal es un exfutbolista camerunés que llegó a las Águilas de la América de Leo Benháquer en 1995, sin que éste lo pidiera. Y quien había sido una de las mejores revelaciones en aquella selección de Camerún en 1990. Llegó a México para poner orden en la defensa, pero terminó siendo un auténtico fraude. Fueron el promotor deportivo y Emilio Barroso, quienes en aquel entonces era el presidente de la América, quien hizo la transacción para traerlo a nuestro país junto a Branco, de quien ya hablaremos en otro capítulo. Ambos eran sus flamantes contrataciones para ese año. El defensa camerunés pasó de noche puesto solo alineó 6 partidos con 4 juegos completos. Y no hizo absolutamente nada más que provocar 2 goles, correr a lo loco y generar como 30 faltas en todo su andar. Para Pagal siempre ha sido muy importante que los jugadores africanos se queden en su país, puesto así pueden desarrollar todo su potencial. ¡Qué tontería! Pagal terminó jugando para el Tico United, un equipo de la primera división de Camerún. Según Pagal, era la mejor opción ya que siempre jugó fútbol por amor al arte y no al dinero. Actualmente se desempeña como gemólogo, el estudio de las piedras preciosas. Pagal cobró la fabulosa cantidad de 60 mil pesos por partido. A continuación, prepárate porque los siguientes jugadores te harán vomitar de tanta calidad que derrocharon en la cancha. Carlos Lizarazo. Si creías que Pagal había sido uno de los mejores monumentos a la mediocridad, estás muy equivocado. ¿Qué tal el colombiano Carlos Lizarazo? ¿Te acuerdas de él? Seguramente nadie supo que vino a México y que estuvo en Cruz Azul durante todo el 2015. El mediocampista colombiano llegaba con un cártel de joya por parte del Deportivo Cali, pero eso se redujo a añicos cuando se supo que estaba lesionado. Según sus molestias en ambas piernas serían solo de algunas semanas, pero resultó que no, que su supuesta lesión era de gravedad, por lo que nunca jugó. Carlos Lizarazo emigró en 2016 al FC Dallas, donde pasó casi lo mismo, solo jugó 176 minutos. Lo más asqueroso es que Cruz Azul seguía siendo dueño de su carta hasta 2017 cuando lo vendió a la América de Cali, donde no pasó absolutamente nada con él. Actualmente, milita en el Once Caldas. Daniel Vilos. Daniel Vilos era un excraca argentino que medía casi dos metros de altura. Desgraciadamente, su altura era directamente proporcional a su torpeza jugando fútbol. ¿Quién sabe quién le habría engañado? El chiste es que Vilos llegó a la América después de haber jugado en Banfield, en Boca y en el Saint-Étienne. Sí, este tronco se fue a Europa a jugar. Bueno, en el clausura 2007 llegó para reforzar a la América de Luis Fernando Tena en calidad de bomba, pero no debutó hasta la jornada 9 ya que, según el cuerpo técnico, el señor no podía adaptarse a la altura de la Ciudad de México. Vilos, en su andar, anotó tres goles en sus seis meses en Coapa, donde terminó jugando con las reservas. Más tarde regresaría a Europa con el Saint-Étienne, donde estaría un año para luego volver a Banfield. Como nunca se acopló, decidió retirarse del fútbol tras nueve años de penurias. En 2011 volvió a las canchas con el Douglas Hyde de la tercera división de Argentina, donde solo estaría menos de un año para, al final, volver a colgar las botas. Andy Delort En la tal llamada época dorada de Tigres existió un jugador que vino a México por recomendación de André Pierre Guignac. Su nombre, Andy Delort. La revolución francesa en Monterrey era tanta que pensaron que había traído a otro bómboro. Lo triste del asunto es que Andy Delort decepcionó a propios extraños y terminó por ser uno de los fiascos más grandes de Tigres en su época contemporánea. El delantero llegó a México procedente del Caen, donde logró una racha interesante de 12 goles en 36 partidos. Su llegada a México causó furor entre las féminas debido a su extravagante belleza. Y quizá que por eso se le recuerde más. Además de sus interacciones en Instagram, donde jugaba su mejor partido. En Tigres solamente disputó siete encuentros y anotó dos goles para irse de nuevo a Francia con el Toulouse, donde hizo solamente dos goles en dos partidos. Actualmente es el delantero del Montpellier y suma más de 20 partidos, 7 goles y 4 asistencias. Además de estar tasado en 10 millones de euros. No cabe duda que este sujeto tiene suerte y de la buena. ¿Quién pagaría esa cantidad por él? Abdul Thompson Abdul Thompson fue un futbolista de Sierra Leona que llegó casi por casualidad a México. Su mayor virtud era que corría la milla y según los analistas nadie lo alcanzaba. Con un cuerpo envidiable, le hacía bien el mote que le habían puesto los regios como gacela. Llegó a México para el Atlético Mexiquense en 1996, pero no fue hasta que se enfundó la playera de los rayados en 1998, donde se hizo famoso. Y no por jugar bien, ya que fue un auténtico fiasco, sino por su excentricidad de portar el número 690, donde le apodaron Máquina 690. Los regios siempre magnificando todo. Bueno, el punto es que Thompson solo jugó 15 partidos y anotó 3 goles, pero siempre se le recordará por portar el número 690, que no era nada más y nada menos que la publicidad de una radiodifusora de Monterrey llamada la RG La Deportiva, radio que Thompson nunca escuchó. Achille Emaná El único defecto de Achille Emaná fue creerse que era jugador de fútbol. El futbolista camerunés fue una de las odas más frustrantes y humillantes que tuvo Cruz Azul en su once titular. A pesar de su corpulencia, el camerunés delantero Matón Achille Emaná llegó a Cruz Azul en 2013 procedente del fútbol de los Emiratos Árabes Unidos. Con la máquina tuvo 18 encuentros anotando la triste cantidad de 5 goles y donde ganó la Conca Champions en 2014. Después tuvo un breve paso por el Atlante y más adelante emigraría al fútbol de tercera división de España. Achille Emaná fue uno de los fiascos más escandalosos de Cruz Azul debido a su torpeza en la delantera. Se le recuerda por coincidir con Pavone, con quien había jugado en el Betis años atrás y por su actitud temperamental para no hacer caso a las indicaciones de su técnico. Emaná fue uno de los mejores robos que le hicieron a Cruz Azul en la última década. Realmente el fútbol mexicano ha sido tan acogedor para ese tipo de jugadores que solamente dieron pena. Jugaban tan mal que lo único que recordamos de ellos son las risas que nos causaron cuando jugaban. Pero dime, ¿qué jugadores aberrantes te gustaría ver en nuestro siguiente video? Deja tus respuestas en la caja de comentarios. Pero antes de despedirme quiero mandar un saludo para nuestro buen amigo Ángel Antonio Hernández, fiel seguidor de este canal. Y recuerda, no olvides de suscribirte a este canal, ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.